Ma, te voy a cantar una cancioncita que compuse, ¿ok? Bueno. Se llama Cuéntame Corazón. Ah. ¿Ok? Cuéntame corazón ¿Qué por ella sientes? Cuéntame, por favor, si es ella la que quieres Si tú la has de amar sin condiciones O si la has de abandonar por desilusiones Si con ella piensas estar Piensa bien lo que haces Porque cuesta mucho perdonar si es un daño el que te hace No quiero verte llorar Si te traiciona No quiero verte sufrir si algún día se te aleja Por eso hay que asegurar Si es amor el que te tiene Y así no sufres dolor No quiero verte sufrir si no te quieren Cuéntame corazón ¿Qué por ella sientes? ¿Qué por ella sientes? Cuéntame, por favor, si es ella la que quieres Si tú la has de amar sin condiciones O si la has de abandonar por desilusiones ¿Te gustó la cancioncita? Ajá Ay, qué bueno Pero el demás que se hace es muy cortita ¿Se te hizo cortita? Ajá 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 Ajá